Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una muy cordial bienvenida a esta sesión en el curso de militarismo en Mesoamérica. Que bueno, sin duda, muchos estamos esperando porque hoy el doctor Marco Antonio Cerrero Obregón nos va a hablar acerca de la guerra entre los mayas. Un tema, sin lugar a dudas, sensacional como todos los que hemos tenido en este curso. Les saludo con mucho gusto, los leo, gracias Carolina por saludarnos. Gracias por ver el video. Gracias, Benjamín. Daniel Sen también dice aquí presente, saludándonos desde Cova. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tendremos esta sesión con el doctor Cervera que nos ha explicado tantas cosas sobre la guerra, sobre las armas, que bueno, ha sido sensacional para todos y lo recibimos pues verdaderamente con mucho precio y con mucho agradecimiento sobre todo por todas las sesiones que ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cervera y pues aquí estamos listísimos para poderlo escuchar. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Pues si me escuchan bien, sí, todo bien, se ve bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas noches, tardes, noches a todos y vamos a iniciar con este tema. Bueno, pues es por demás interesante y bastante estudiado, pero también pues tiene sus bemoles interesantes y es que claro, vamos a hacer un análisis general. A clarano, ya saben, yo no soy mayista, entonces por si de repente por ahí hay un epigrafista o algo, pues no, yo no soy mayista. Entonces, digo, hay algunos puntos que sí escapan de mi conocimiento, pero bueno, para eso voy a recomendar bibliografía y empezar a avanzar en varios aspectos de interés, ¿no? Bueno, entonces, pues como siempre, una vez más, bibliografía sobre el tema de forma muy general. Bueno, Ross Hassi ya desde los noventas había presentado algunos capítulos sobre el tema y en este otro libro de Ancien Mesoamerican Warfare, que también habíamos recomendado la vez pasada, hay algunos capítulos relacionados también con la actividad bélica maya. Y es que en realidad lo maya ha sido motivo, el tema de la guerra, pues sí ha sido un tema muy recurrente, por lo menos desde finales del siglo XX y a lo largo del XXI. Bueno, sí tenemos una escuela norteamericana muy extensa en la materia, no solo me refiero al tema de la guerra, sino en realidad del mundo maya, sobre todo del maya del clásico, del posclásico también, pero más del maya del clásico, es donde sí tenemos una suerte de monopolio académico de parte de la escuela norteamericana. También hay muchísimos trabajos sobre el tema, se han dado múltiples congresos sobre la materia y especialmente del mundo maya, pero como veremos a continuación, me da mucho gusto que lo último y más reciente y completo del tema sea de una colega mexicana, pues ya era necesario, ¿verdad? Además de que, bueno, ya hablaré de ella, pues sí se ha tenido precisamente que luchar con estos escollos del monopolio de la anglóstera mayista, ¿no? Y bueno, pero antes de, bueno, entonces, de forma general, esto, ahí les digo, bibliografía del mundo maya es un universo casi interminable para que quien se quiera dedicar a este espacio del mundo maya sí va a tener que leer y mucho, muchísimo, porque todos los días, por decir, sale algo nuevo en artículos, libros y demás, entonces es un tema bastante extenso. Ahora, especialmente para el tema de la guerra, para el tema de la guerra, voy a recomendar trabajos sobre todo de colegas mexicanos, pues la verdad es que son exalumnos míos que han seguido la línea de investigación de historia militar y demás, han sido alumnos ya sea de la ena o exalumnos también del programa en estudios mesoamericanos que en algún momento tomaron la materia de historia militar y demás, y entonces han avanzado muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, especialmente para lo que es la guerra entre los mayas del posclásico, porque hay que hacer una distinción ahí, la guerra entre los mayas del posclásico, pues sobre todo recomendaría este trabajo que ya tiene algunos años, pero sigue siendo un referente, una tesis, incluso es de licenciatura, ahí fracturamos este mito absurdo que luego nos venden en las universidades de que la tesis de licenciatura es solo un trámite y que ahí no hay gran cosa que aportar, entonces, bueno, esas son falsedades, y bueno, en este caso, el texto de Eduardo Tejeda, a quien a su vez lo pueden buscar en academia.edu, en la página de academia.edu, donde van a poder encontrar, recuperar artículos, él ha trabajado varias cosas muy interesantes, incluso ha tenido algunos estudios, pues novedosos sobre poliorcética en el ámbito maya, lo que no es, me refiero, perdón, no que no sea nuevo, al contrario, sino que no es común, más bien, en los estudios mesoamericanos, ya que en realidad el concepto de poliorcética, como vimos al principio del curso, pues ni siquiera se conoce muchas veces en México, ¿no? Entonces, pensar en algo así, entonces, si bien su trabajo abarca varios aspectos, pero por ahí pueden buscar sobre temas de fortificaciones y demás, ¿no? Bueno, entonces, eso referente a Eduardo Tejeda, bueno, una vez más, ya saben que en mi libro ahí encuentran un capítulo dedicado al tema, pero la realidad es que ese capítulo es el resumen también de los trabajos que han hecho los colegas que estoy mencionando. Entonces, ya sea que se vayan a estos resúmenes o que vayan ya a la fuente directa. Y bueno, como les decía, me da mucho gusto que Gaby, Gaby Rivera, ella es la, bueno, ella fue alumna mía, les digo, del posgrado en estudios mesoamericanos y que se ha empezado a consolidar como una mayista muy reconocida en México y a nivel internacional, les digo, pues, es mexicana, es de la ENA, es de etnohistoria, de la licenciatura en etnohistoria, y después hizo el doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM, y se ha dedicado al tema de los mayas. Es prácticamente su tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado ha sido sobre la guerra entre los mayas, tiene una amplia bibliografía sobre el tema que pueden también buscar en academia.edu, y esto que les comento, esta foto fue de hace, cuando mucho, tres semanas, ¿no? Sobre este libro que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Que es el mismo que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, pero aquí con la, bueno, lo ven en la foto, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Entonces, este es el libro más nuevo y lo más completo que hay sobre el tema de la guerra entre los mayas. Les digo, hay mucho material, pero prácticamente este libro resume también toda la bibliografía, incluyendo la bibliografía de la anglósfera, o sea, lo publicado por los norteamericanos. Lo que pasa es que también los norteamericanos se han enfocado mucho a la parte epigráfica, o sea, sobradamente epigráfica y sobradamente en el ámbito más ceremonial y demás. La parte táctica, operativa, no lo han tocado tanto, ¿verdad? Pero aquí Gaby más bien toca todos los aspectos, ¿no? El ritual, el operativo, el epigráfico, iconográfico, y sí se enfoca claramente en la guerra entre los mayas del clásico. Es que ahí tenemos que empezar también por definir que no es exactamente lo mismo lo del clásico que lo del posclásico. No podemos andar mezclando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dónde se consigue el libro? Seguramente van a empezar a preguntar, pues sí, con sobrada razón. Y bueno, lo malo, ahí sí, lo malo, si lo quieren ver, pues es que sí se publicó en España, en esta editorial del CSIC. La verdad es que es un editorial de gran prestigio a nivel internacional. En el ámbito de la guerra, es un editorial, es una revista realmente que se llama Gladius, como ven ahí abajo, que la pueden descargar en internet. La revista se puede descargar en internet. Hay muchos artículos sobre armas y guerra antigua. Yo tengo ahí también algunas cosas. Pero, pues incluso, de hecho, yo fui quien recomendó a Gaby que lo publicara por allá, porque aquí en México a veces es complicado publicar este tipo de cosas, ¿no? No siempre es tan fácil. Y la verdad es que se le dio muy buena recepción al libro allá en España. Entonces, pues para conseguirlo, ahí sí, ¿qué quieren que les diga? Tiene que ser por internet, a través de la Casa del Libro de España, la Casa del Libro en España, o directamente en el CSIC, como ven aquí abajo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es como el CONACYT de allá, digamos, ¿no? Entonces, para quien lo quiera adquirir, ¿no? A lo mejor en algún momento llega aquí a México. Creo que ya andaba por ahí circulando. Por ahí Gaby en sus redes sociales creo que puso una foto, no sé si era de la Gandhi o de dónde. Entonces, a lo mejor ya está, anda por acá el libro. Pero bueno, entonces, la verdad es que para recomendación bibliográfica con esto tienen de sobra y a su vez en todo el, digamos, el corpus bibliográfico que trae el libro, toda la bibliografía está aquí. O sea, digamos, ¿qué más puedo saber de la guerra maya? Pues aquí, porque aquí está toda la bibliografía consultada, que son bastantes páginas. Estamos hablando, ahora verán, pues es que imaginen el trabajo, es que quiero que se entienda esto, ¿eh? Estamos hablando de haber resumido, conocido y analizado toda la bibliografía sobre la guerra maya. Entonces, bueno, para que se pueda un poco contemplar el asunto, y es que en ese sentido, yo también le había comentado a Gaby, pero eso les estoy hablando de hace, a lo menos, poco menos de 10 años. Le había dicho eso a Gaby, es que tienes que hacer el libro de la guerra entre los mayas, porque como eso no existe, hay algunas cosas por aquí, y por allá, pero que resuma todo el trabajo, y además de estos propuestas, eso no existe. Entonces, va a ser como muy revolucionario en lo que tiene que ver con la guerra mesoamericana en general, y especialmente para los mayas, definitivamente va a ser un referente. Bueno, entonces, después de todo el comercial que ya hice, que por cierto, pie de página, pues ya en breve, a lo largo de los próximos meses, pues están pensando algunas presentaciones del libro. Les digo, esto acaba de salir hace un mes, cuando mucho, o sea, recién salido del orden. Entonces, están pensando algunas futuras presentaciones en la ENA y demás, y que pues seguramente varios de ustedes tendrán oportunidad de asistir, y por lo tanto también adquirir el libro. Bueno, entonces, después del comercial, ahí tienen entonces la opción. Bueno, entonces, primero, cuando hablamos del escenario del mundo maya mesoamericano, pues tenemos que hablar de múltiples cosas. Número uno, y como más o menos explicamos al principio de la sesión del Preclásico, la actividad bélica en el Preclásico, y especialmente para la zona maya, pues la tenemos precisamente desde ese periodo. Desde el formativo ya hay evidencia de conflictos armados, sobre todo en algunos yacimientos como Huaxhaktún, por ejemplo, habíamos hablado también de algunos sitios cercanos a la zona Olmeca, y demás, en donde aparecen evidencias de sacrificio, y etc., ¿no? Entonces, digamos, como para ir contemplando. Pero la evolución y desarrollo del mismo, se da sobre todo ya para el periodo clásico, en donde la mayoría de los asentamientos con presencia de guerra, pues la verdad se encuentran ubicados aquí, en la zona central del sureste mexicano, donde tenemos la mayoría de los yacimientos. Realmente, los sitios preclásicos, clásicos y posclásicos mayas, están regados por todos lados, pero sobre todo la concentración clásica está más hacia el centro, y la concentración posclásica, pues en toda esta franja, donde se encuentra mi cursor, ¿no? Entonces, para que pudiéramos llegar a este nivel de análisis, ¿acón que les decía que podemos decir que es el número en el que yo me quedé? Pero ahorita seguro ya está duplicado. Pero hablamos de más de 12.000 sitios arqueológicos, que no necesariamente todos están puestos al día en términos de, digamos, como zona arqueológica, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y para llegar hasta acá, se pasó por toda una larguísima historia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pasó mucho tiempo para que en realidad los investigadores pudieran realmente confirmar que en el mundo maya había guerra. Lo digo porque, por lo menos, a mediados del siglo XX, cuando estaban los grandes mayistas de la época, que ya comenzaba, les digo, esta escuela norteamericana muy dada, ¿no? Con Silvanus G. Morley, Eric Thompson, y todos estos grandes mayistas de mediados del siglo XX, quienes marcaron línea para ese momento, cuando se veían cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? Estelas, dinteles, ¿no? Incluso hasta las mismas pinturas murales de Bonampak y todo ello, pues se discutía si realmente eran representaciones de guerreros o algo por el estilo. Entonces, en ese aspecto, Thompson, y bueno, además no olvidemos que la epigrafía estaba en proceso de avance, ¿no? Entonces, Thompson y todos estos grandes mayistas que en realidad son los que marcaban línea, y ya saben, cuando hay alguien muy reconocido y pues dice, ah, pues es ah, ¿no? O sea, como que es complicado discutirle luego a las vacas sagradas, ¿no? No debe de ser así, pero bueno. Entonces, entre mediados del siglo XX y todavía avanzado, digamos, a finales ochentas, noventas, pues se seguía marcando esta línea en la que aquí, ¿qué se decía de estos personajes? Que eran dioses, ¿no? Que para empezar eran dioses, por ejemplo, Tatiana Proskuriakoff, que fue otra de las grandes epigrafistas que también empezaron a marcar línea para el avance de la epigrafía, pues como que ya decían, no, pero espérame, estos personajes que aparecen aquí no son exactamente dioses, como que me suenan más guerreros y demás, pese a que es claramente, se nota claramente porque traen armas y todo, ¿no? Pero en ese sentido, pues durante mucho tiempo se pensó esto, ¿no? Ahora, los avances de la epigrafía también nos han permitido entender esta historia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de investigación en las cuales, a diferencia de las otras sociedades que hemos visto mesoamericanas, se basan los mayistas para avanzar en esta historia? Bueno, evidentemente, como ya dije, la epigrafía, ¿eh? Y sobre todo estoy hablando de la guerra entre los mayas del clásico. Ahorita voy a remitirme a las del posclásico, pero para lo que es mayas del clásico y del preclásico, que por cierto, pie de página, sobre la guerra entre los mayas del preclásico se ha publicado poco. De hecho, gustaría comentarle a Gaby que te puedes empezar a enfocar un poco en esto, ¿no? Que es la parte del origen. Pero bueno, entonces, para los mayas del clásico, sobre todo, recuerden, tenemos mucha epigrafía, mucha epigrafía, sobrada epigrafía. Tenemos mucha iconografía, el tema del arte, tenemos también una información importante de algunos materiales líticos, me refiero a las armas, ya saben, las armas mayas, pues hay puntas de proyectil y demás, ¿no? Y en cierta forma, los modelos de historia militar aplicados a, o los modelos ontologistas aplicados a, también Gaby es muy dada al tema de las ontologías, está bien, está haciendo su camino, pues, su propia interpretación. Y aquí voy a marcar un punto clave que hay que tener cuidado. No podemos, es mi opinión, pero no podemos estar utilizando los datos que nos dan de los mayas del postclásico, ¿sí? Porque es otro escenario geopolítico, otra historia, se vincula mucho al altiplano central, pero ya para época tolteca, porque aquí también vamos a ver algo de eso. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de que cuando decimos la guerra entre los mayas y así generalizamos muy fácilmente, no. Entonces, tenemos que ubicarlos en su momento histórico. Reitero, los mayas van a abarcar de forma genérica tres momentos, preclásico, clásico y posclásico. Incluso se discute entre los especialistas si deberíamos de hablar de un epiclásico maya y los mayistas prefieren decirle clásico terminal. Entonces, especialmente para los mayas del clásico, insisto, es epigrafía, iconografía, restos líticos de armas, restos de fortificaciones. Hay mucha evidencia también de ciudades fortificadas que ahí sí lo que les digo que trabaja sobre todo Tejeda, el arqueólogo Tejeda. Pero lo digo porque ya para el posclásico, los mayas del posclásico, sobre todo las alianzas políticas tripartitas que se van a dar en la parte de Yucatán, Quintana Roo, ya saben, ¿no? Esta zona como muy turística, ¿no? Bueno, en ambos sentidos es turística, ¿no? Tanto del centro como en esta otra región, pero pues lo sumas con las playas y todo, y pues se vuelve algo muy interesante y muy bello, ¿no? Pero bueno, acá se va a desarrollar de otra forma. Ahora, otro punto importante lo digo porque para ese momento los mayas del posclásico, el posclásico temprano o tardío, pues ya contamos con fuentes literarias, ¿no? Las fuentes como, por ejemplo, Diego de Landa, ¿no? Que nos pueden narrar muchas cosas. Eso se suma a la epigrafía del momento, también al arte, y aquí hay algo interesante porque también podemos utilizar en cierto sentido, pero con mucho cuidado, las fuentes del posclásico relacionadas con el altiplano central. En pocas palabras, la guerra entre los mayas del posclásico se tiene un poco más de datos que de los del clásico, por lo que estoy diciendo. Lo digo porque cuando empiecen las preguntas, ¿y qué sabemos de, no sé qué, de algún dato así como muy específico de los mayas del clásico? Probablemente les diga, no sabemos, no sabemos nada de eso porque precisamente los mayas del clásico tenemos una información más limitada porque prácticamente es arqueológica. Entonces, aunque no lo crean, hay que tener cuidado con las metodologías de investigación porque si no caemos en errores importantes. Bueno, en ese sentido, una vez más, gracias a la epigrafía, sobre todo gracias a la epigrafía y a los avances sustanciales en la materia del mundo maya del clásico, repito, voy a tratar a la parte del clásico, tenemos información de que, bueno, a ver, primero sí había guerra, o sea, esta visión de los tiempos de Thompson y Morley ya está superadísima, lo que vemos en las estelas con un nivel de legitimación política y demás, no son solamente dioses, sino efectivamente se trata de los grandes gobernantes de las pequeños casicazgos o ciudades, les llaman mal llamadas ciudades-estado mayas, ahora, esa historia, la historia de los mayas del clásico, entonces ahora ha cambiado sustancialmente, porque primero, estos mayas del clásico ya no son los mayas que se dedicaban solo a observar las estrellas, ya no son solo estos mayas que eran sacerdotes y que se la llevaban muy bien, sino completamente lo contrario, el escenario de la historia maya, que más son mayas del clásico, insisto, que va por lo menos del, yo que sé, trescientos, bueno, no, desde mediados del preclásico, poco antes, y todo su desarrollo hasta el seiscientos, setecientos, más o menos después de Cristo, es un escenario de conflictos armados de ciudades contra ciudades, en pocas palabras, es una historia de señorío contra señorío, en el que Gaby también discute mucho esto, si existían las guerras de conquista, si eran guerras más políticas, guerras de legitimación, se discute también si estas guerras, por ejemplo, si realmente había un tipo de guerra florida, lo que no, yo también estoy de acuerdo con ella, la guerra florida no aplica al mundo maya, tampoco aplica el aspecto, por ejemplo, de los guerreros águila y jaguar, se acuerdan que les había dicho que esto de los guerreros águila y jaguar no es pan mesoamericano, lo vimos en el occidente y ahora estamos viendo que en el caso maya tampoco aplica, ¿no?, en términos de sus jerarquías. Entonces, ahora sí podemos hablar, jóvenes, de una serie de conflictos armados en el que las ciudades van a estar en disputa unas con otras, se discute mucho el tema de las fronteras porque obviamente las ciudades que ven aquí dispersas tienen un distinto nivel jerárquico, me refiero, no todo lo que ven aquí son ciudades al mismo nivel, hay, por ejemplo, caceríos, aldeas más pequeñas que son dependientes de ciertas ciudades que son ya como más potencias semiregionales, entonces las disputas se van manejando en ese sentido, ¿no?, ciudades, por ejemplo, como Tical, Caminalcuyú, entre otras que son de vital importancia, ¿no? Obviamente hay unas quizá un poco más pequeñas pero con cierto nivel de relevancia, Bonampak, Palenque, ¿no?, este, Copán, más hacia la parte de Honduras, en fin, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una amplia variedad de ciudades que van a estar en disputa unas con otras y la epigrafía que, bueno, en este caso la pregunta ¿y qué es la epigrafía? ¿verdad? Estamos hablando pues de la escritura maya, no me pregunten de eso porque yo, repito, yo no soy ni mayista ni epigrafista, pero lo que sí les puedo decir es que gracias al avance del estudio de la escritura maya presente en todas estas ciudades se han podido ubicar cosas muy interesantes, verbos o elementos escriturarios relacionados con la guerra por ejemplo símbolos o elementos vinculados con captura ¿no? el concepto de captura que es tan normal en Mesoamérica con ciertos rangos militares con cierto tipo de armas o conceptos ontológicos vinculados a la cacería lo que lo que hemos visto un poquito de la decapitación asociado también al juego de pelota y asociado por lo tanto también a la guerra entonces hay mucho vínculo de la epigrafía primero de conceptos como estoy diciendo conceptos asociados a la guerra pero también algo muy muy importante que se registra en las estelas y los dinteles es una suerte de historia militar maya ¿en qué sentido? de que ahora ya se puede hablar de las conexiones a lo mejor no los detalles ni de la batalla y eso pues no la epigrafía no da para eso no es como en el caso mexica que veremos mañana que gracias a sagún y todo esto pues sabemos muchas cosas pero aquí no la escritura hace referencia a que hay conflictos armados de una ciudad con otra quién enfrentó a quién quién qué tipo de gobernante derrotó a qué a qué otra ciudad o a qué otro gobernante y entonces más o menos se ha hecho un esquema muy interesante de las de los conflictos de las derrotas de ciudades a manos de otras ¿no? entonces eso en pocas palabras es una historia militar maya que faltarán muchos años para irla resumiendo y analizando ahora esto no nos permite repito estamos hablando de la epigrafía no nos permite saber detalles por ejemplo sabemos que por decir el señor de Tikal derrotó a lo mejor al señor de Bonampak bueno pues hasta ahí ¿cómo lo hizo? ¿cómo se llevó a cabo la batalla? ¿cómo se llevó a cabo la operatividad de esto? pues no no lo sabemos no hay manera ¿no? entonces en el fondo hay esta historia militar pero no en todos los detalles bueno ¿qué otras fuentes tenemos de investigación de la guerra maya del clásico? pues por ejemplo la presencia de figurillas como la que están viendo ahí en la que tenemos las representaciones de los guerreros sus formas de atavío asociadas también a los sistemas de mando y esto nos permite tratar de hacer una identificación de cierto tipo de unidades operativas de combate y pues por lo tanto las formas de hacer la guerra maya que si va a ser un tanto diferente a las otras formas que hemos visto y que incluso veremos el día de mañana en el mundo mexica que realmente es lo que yo más he desarrollado ¿no? ahora entonces gracias a la iconografía gracias a la iconografía se ha podido hacer una interpretación pero el problema de la iconografía también radica en que mucho de lo que se representa en el arte maya es un arte muy elitista ¿en qué sentido? en que claro el ejército los ejércitos o las tropas o los efectivos mayas pues no pueden estar conformados solo por élite se supondría ¿no? sino hay hay toda una gama de unidades y de jerarquías o por lo menos pues las básicas ¿no? lo que son los los Ajao Calomtei todos estos personajes de la élite del gobierno y por debajo pues estaría en teoría la tropa regular aunque se ha discutido mucho si son sobre todo los las élites precisamente las élites las que hacen la guerra en conflicto con las otras élites de las otras ciudades ¿no? pero bueno a lo que voy es que en estas representaciones que tenemos de los mayas sobre todo repito de inteles y demás casi siempre lo que aparece son los gobernantes o sea como que como que el ejército en general es un poco invisible ¿no? aparece en cierto sentido hay que rascarle pero la mayoría de lo que se tiene son las élites porque efectivamente ese tipo de arte va a a buscar un nivel de legitimación ¿no? Gaby Rivera dice que la guerra entre los mayas es una del clásico es una guerra muy política en el que busca sobre todo factores también de legitimación no tanto de conquista de territorios completamente entre comillas y aquí seguramente como me preguntaron en algún momento sobre las guerras venusinas eso se puso de moda en los tiempos les digo de los noventas por ahí ¿no? cuando ya medio digamos pasamos de la etapa en que se negaba la guerra en que todos eran dioses a que si había guerra pero era una guerra ritual venusina ¿no? asociada a la estrella y demás se llama la guerra estrella ¿no? pero como efectivamente lo ha dicho Gaby en sus trabajos desde su punto de vista porque esto se mantuvo durante varios años lo de las guerras venusinas pero ahora está siendo superado todavía algunos mayistas lo mantienen pero por ejemplo en ese sentido vamos a pensar que desde el punto de vista de Gaby ella dice la guerra venusina es realmente un concepto asociado a la derrota de los gobernantes o sea que esta idea de una guerra de estrella que así se llama más bien se vincula o está relacionada no con la guerra misma sino con el final de la guerra entonces que lo vincula o hace referencia a cuando un gobernante ha sido derrotado perdón y entonces se le llama guerra estrella en este aspecto ¿no? entonces es una propuesta nueva que ella está desarrollando y que les digo podrán ir leyendo en este aspecto ¿no? bueno aquí se me se me cuatrapió el espérame tantito ahí está y bueno obviamente una de las fuentes principales de mediados del siglo XX más bien a finales que vino a resaltar la presencia de la guerra pues obviamente son las famosas pinturas murales de Bonampak en donde se narra pues no podemos exactamente decir una batalla incluso el mural pues también lo han referido así muy parecido a lo que tenemos en Kakáxla el mural de la batalla precisamente pero ya después de un análisis más detallado no se habla exactamente de una batalla ¿por qué? porque tenemos cierto número de efectivos ciertos guerreros que están capturando a otros además ya saben que va por cuartos es una narración que se va dando de cuarto en cuarto y te va explicando el proceso ¿no? en el que más bien es con una captura de prisioneros en el que al final aparecen los guerreros o los cautivos sometidos incluso con heridas fuertes en las piernas y demás y están siendo presentados ante los gobernantes pero no es que se aprecie una batalla per se en el que dos ejércitos dos tropas dos grupos de cuerpos armados indígenas se estén enfrentando uno a otro sino parece que más bien es uno el que está enfrentando a un segundo y que está siendo prácticamente derrotado porque los otros prácticamente nada más están siendo capturados lo digo porque la captura de prisioneros al ser finalmente una guerra mesoamericana igual que las demás pues la captura de prisioneros es una finalmente una obsesión también maya pero eso cuidado eso no lo hace una guerra florida o ritual o sea tenemos que quitarnos ya de una buena vez estas estas visiones no porque no existiera en mesoamérica pero es que créanme que si seguimos con esa cantaleta de la guerra ritual y la ritual pues nos quedamos en el siglo XX a mediados del siglo XX o antes y entonces no tiene caso los avances de investigación que se tienen ¿no? bueno pues ahí está parte de la información que les digo en cuanto a fuentes de investigación y es que lo que se aprecia es lo siguiente reitero en la en la gran mayoría de las ciudades mayas del clásico tanto en dinteles o sea parte de las fachadas de los edificios como en las estelas o bueno una amplia diversidad de relieves donde el objetivo de estas estas estos relieves es presentar al gobernante que ha derrotado a alguna ciudad en particular por ejemplo normalmente normalmente vemos al gobernante que está sujetando está primero ataviado efectivamente como guerrero o sea de dios no tiene nada sino en realidad tenemos al gobernante que está sujetando sus armas muy muy decorado normalmente llevan este tipo de collares ya saben que en la zona maya utilizaban mucho el jade procedente de la zona de Guatemala con su clásica deformación craneana que como ya sabemos en varias partes de Mesoamérica la deformación craneana está relacionado con la el intento de transformar la cabeza para que simule una suerte de mazorca de maíz incluso el tipo de tocado que tiene también pareciera que simula estos como vellitos que tienen las mazorcas de maíz verdad y se remata normalmente por grandes tocados de dioses del sol dioses del agua etcétera y obviamente las plumas de quetzal y normalmente a los pies del gobernante comentado aparece un personaje es decir aquí estoy poniendo un ejemplo pero normalmente aparece un personaje hincado que a veces en ocasiones hasta incluso en el cuerpo del personaje tiene un glifo que obviamente ese glifo normalmente es el nombre del personaje es un antropónimo que obviamente es el el cautivo el cautivo del gobernante y luego en los costados pues toda la serie de cartuchos glíficos que nos van a narrar parte de lo sucedido ¿no? el señor no sé escudo garra de jaguar que ha sometido al señor no sé tres lagartijas de la ciudad tal en el año tal entonces son normalmente escenas epigráficas e iconográficas o sea la mezcla de ambos para legitimar las conquistas de los gobernantes uno a otro uno a otro y entonces por eso les digo que podemos empezar a ligar todo esto ahora desde esa perspectiva es la parte histórica que por un lado es bueno pero por el otro es muy limitada pero por el otro la iconografía también nos permite conocer los sistemas de armamento maya en cierto sentido limitado porque lo que estamos viendo es el sistema de armamento maya de las élites no de todos los niveles ¿no? pero con eso se ha podido más o menos armar cómo era el sistema de armamento y por tanto cuál era la forma de combate y el tipo de armas más comúnmente usados por los mayas repito del clásico ahora hay un dato importante que quiero mencionar aquí habíamos visto al principio del curso que bueno se ha discutido por ejemplo cuando hablamos de los teotihuacanos que decíamos que tenían ciertas injerencias en las políticas de muchas de estas ciudades mayas pero es que como les digo todos estos señores estaban agarrando unos contra otros y lo último que tenían era una unidad política o sea en el mundo maya del clásico había alianzas evidentemente había alianzas políticas con las con digamos las herramientas clásicas de la antigüedad porque eso se hizo en todo el mundo que es a través de alianzas matrimoniales es decir estos dinteles y estelas que les estoy mostrando también hablan mucho de esas alianzas y matrimonios de una ciudad con otra que si Bonampak salió con Huaxactún y que si Tical con yo que sé con no sé Copán y etcétera pero aquí el punto clave es que no hay una unidad política sino todo lo contrario están en un enfrentamiento unos con otros y entonces eso permite que de alguna forma Teotihuacán que ya lo vimos pues como una potencia macro regional pues no tenga un impedimento porque sabe que pues que ninguno le llega verdad o sea las pequeñas ciudades mayas la verdad por más grandes que fueran no juntarían una cantidad de tropas suficientes para hacerle frente en este caso a Teotihuacán con trabajo se hacían frente una con otra ¿no? Entonces pero aquí hay algo interesantísimo que es digamos novedoso gracias a los estudios del LIDAR el LIDAR que es un sistema una técnica de investigación arqueológica que nos ha permitido a través de láser digamos de estudios digitales y demás poder escanear la zona maya y entonces les dije hace un momento que por estudios tradicionales o sea las clásicas prospecciones que hacemos los arqueólogos para encontrar ciudades y ya saben pues se han recuperado 12 mil sitios y esos son los números que yo tenía seguramente y hay más pero esto nos habla de una densidad demográfica o sea quiero que se entienda que la guerra no solo son este macuahuilazos y demás son cosas más complejas la densidad de población para empezar hablamos de que una ciudad a veces una ciudad está muy pegada a la otra y a veces puede suceder que sean enemigos entonces a veces las fronteras no siempre están claras y entre una ciudad y otra en medio puede haber como les dije aldeas y caseríos que son dependientes de una ciudad o de otra porque también hablamos de redes comerciales o sea hay un enmarañamiento aquí adentro de redes comerciales redes políticas alianzas pues también matrimoniales y políticas redes de alianzas militares porque las alianzas políticas también buscan evidentemente alianzas militares pero esas alianzas y redes militares no van a durar siempre me refiero yo Bonampak me voy a aliar con Guaxatún pero a lo mejor mañana ya me enemisté y entonces ahora me alío con el de al lado y así se la van a pasar entonces parte de la historia de los mayas del clásico involucra todo lo que les estoy diciendo repito redes comerciales redes políticas y alianzas que generan a su vez redes militares y es un escenario geopolítico que está en un hervidero constante bueno en ese en esa olla de depresión pues llegan los teotihuacanos a tratar de tener una injerencia por lo que se aprecia en algunos contextos no en todas las ciudades ni en una forma macro regional sino en alguna que otra ciudad ahora aquí viene lo del lider que esto es muy interesante les digo hasta hace poco se pensaba en este número de ciudades y por lo tanto un cierto número de habitantes o sea que cantidad de pobladores mayas había en el clásico en todo este escenario pues se habla de varios miles ¿no? de poblaciones digamos sumando muy dificultosamente con estadística y otras técnicas demográficas y diríamos en cierto sentido geopolíticas pues te podían arrojar un cierto número de población ¿no? de un cierto nivel de demografía que al final como ya dije la demografía era bastante grande porque estamos hablando de una ciudad pegada a otra pero resulta que con el lider como les digo cuando se escaneó todo el territorio o bueno no todo parte del PT ni demás se empezaron a visibilizar una cantidad mucho mayor de ciudades y de unidades habitacionales que hasta ahora no se habían recuperado me refiero estaban como ahí cubiertas por las malezas los bosques y todo que los arqueólogos nunca habían encontrado y la verdad es que iban a tardar años o sí o sea décadas en encontrar pero hagan de cuenta que tenemos como una especie de dibujo digital de todo lo que hay y entonces no sé si decir si se ha duplicado o triplicado la cantidad de ciudades y de poblamientos o de asentamientos que tiene la zona maya o sea para los que luego dicen y es que los arqueólogos este ya para qué excavan si ya se encontró todo no espérame estamos hablando de que se ha encontrado un porcentaje mínimo de todo lo que hay ahí no significa que tengamos que tumbar toda la selva maya y encontrar todo porque las cosas no funcionan así va a haber generaciones y generaciones de arqueólogos que van a seguir trabajando en ello o sea la verdad es que los estudios mayistas han avanzado mucho pero pero no tenemos prisa o sea no hay prisa por excavar todo y poner todo turístico porque pues no tampoco hay dinero que alcance bueno y esto a qué nos remite a que estamos hablando de que entonces la cantidad de gente que vivía en el clásico maya es mucho mayor de la pensada y por lo tanto si hay mayor cantidad de gente a qué nos lleva a la parte de guerra a ver pregunta para el que quiera abrir su micrófono o sea si la demografía creció mucho más de lo que creíamos que había entonces por lo tanto que crece también a ver como hay división política sí pero digamos en términos más militares pues nos llevaría a un mayor número de ocupados ¿no? exactamente vamos a tener un mayor de conflicto exactamente y como ya dijeron por ahí un mayor número de efectivos o sea que estamos que eso en términos militares se le llama probabilidad militar inherente se acuerdan que lo aplicamos al mundo Teotihuacán ¿no? entonces estamos hablando de una mayor cantidad de tropas efectivos una mayor cantidad de infraestructura económica para mantener movilizar a esas tropas nada más que claro como ya expliqué como no es un ejército único no es que un señor maya controlara todo y entonces hablas de un monstruo de ejércitos pues eso no existió o sea de hecho ni siquiera podemos hablar de un imperio maya eso no existió ¿verdad? pero bueno entonces son pequeños caceríos y ciudades que tienen sus propias unidades o tropas que son diríamos ejércitos pequeños que se enfrentan contra otros ejércitos pequeños unos contra otros pero la verdad es que cuando sumas a todos hablamos de una gran cantidad de tropas y ejércitos por todos lados que no están unificados pero es un monstruo de de población que hay que alimentar o sea ese es otro tema interesantísimo ¿no? se encontraron gracias al AIDER también ciertos niveles de caceríos de unidades habitacionales pero también junto a ellos grandes cantidades de parcelas pues para alimentar todo esto entonces de aquí a que se procesa toda esta información y que reitero no hay prisa ni es interés de oye y resulta que pensábamos por ejemplo que pensábamos que en este espacio o sea vean mi mapa ¿no? este estamos viendo que aquí hay una cierta concentración de ciudades están viendo que aquí se supone que no hay nada vamos a pensar bueno el AIDER nos dice aquí también hay tú pensabas que aquí no hay nada pues ¿qué crees? aquí hay otras por decir 20 o 30 ciudades entonces te crece los niveles de población eso no significa que los arqueólogos tengan que ir a recorrer todo esto para ir a excavar y encontrar eso entonces por eso a cada rato en las noticias salen datos de que de que ya se ya se encontró otra ciudad pues es que es otra y otra y otra y luego con esto del tren maya pues olvídense ¿no? entonces la verdad es que el mundo maya es realmente un mundo sumamente interesante pero es un universo inagotable y por eso los colegas que se dedican a lo maya pues mis respetos porque la verdad es un universo muy extenso muy complejo y que pero hay un hay un estira y afloja ahí porque a veces es tan inmensa la información maya arqueológica y epigráfica que luego los colegas que se meten ahí está bien pues es un universo muy extenso pero se pierden ¿en qué sentido? en que pierden el contexto más mesoamericanista o sea más general porque al final como estamos viendo lo maya no se cuece solo aquí nada más si no hay contactos con todos los demás entonces de repente si pasa con los mayistas que oye ¿cómo está el tema de la relación maya con Teotihuacán? no mira eso yo ya no sé porque yo nada más me dedico a lo maya ¿no? un poco me pasa a mí al revés ¿no? de que es tan extenso el universo que como que lo maya los mayistas se aíslan ¿no? de tanta información que tienen ahí ¿no? pero bueno hay que ir jugando en este estira y afloja bueno en cuanto a las polémicas sobre las formas de hacer la guerra maya les digo ya ha avanzado mucho en algún momento David Stewart y otros de los grandes mayistas del escenario de la anglósfera proponían por lo mismo que probablemente los mayas no tenían la capacidad de hacer la guerra compleja ya explicamos esto en algún momento la guerra compleja que implicara tener grandes ejércitos que movilizaran por toda la zona maya y bueno a lo mejor tienen cierta razón ¿no? pero la guerra compleja no necesariamente tiene que implicar la movilización de 20.000 efectivos puedes hacer guerra compleja pero en niveles un poco más reducidos pero que implique todo lo lo que ello representa ¿no? alimentación equipamiento y todo ello ¿no? pero al final se están movilizando como dije pequeños ejércitos pero en grandes cantidades por todos lados ¿no? entonces las polémicas iban por un lado los tipos de guerra que si la guerra venusina que si la guerra digamos a mayor escala estatal otros hablan que ahí tampoco estaría totalmente de acuerdo como que todo lo contrario de una especie de guerras dirían de raiza o un tipo de guerra como como les diré de pequeños grupos que se mueven entre entre las las malezas casi casi ¿no? este entonces de tropas sumamente pequeñas o sea eso ya es el lado contrario tenemos que hacer un análisis como más equilibrado ahora lo digo porque no es lo mismo volvemos a nuestro mapa rápidamente hacer guerras en este tipo de contexto paleoecológico en el que a la fecha ya todos creo que muchos de ustedes están por allá pues es una zona selvática boscosa donde los planteamientos tácticos y las formas de hacer la guerra son distintos a un escenario más abierto donde tenemos zonas kársticas este donde son escenarios más abiertos que permiten un planteamiento táctico un tanto diferente ahora otro de los grandes temas que ahorita les explico ya las armas y las formas de hacer la guerra otro de los grandes temas que también sufrió el problema de la guerra maya es esta visión ya muy superada que espero que ya no tengamos esta visión de el gran misterio de la caída de los mayas verdad eso que nos han dicho durante tantos años no es ningún misterio eso ya está más que superado entonces por si ahí siguen con ese esa cantaleta de película del gran misterio no hay misterio lo que pasa es que en lo a mediados del siglo XX eran pocos los sitios arqueológicos que se habían recuperado y había algunos que tenían evidencia efectivamente de una desocupación una deshabitación de las ciudades verdad y que como que no se veía por dónde que había sucedido entonces algunos de estas ciudades mayas del clásico cuando viene la famosa caída del clásico pero ya hay una caída más explicada no es un misterio pues van a migrar precisamente a la zona de acá arriba pero como en ese momento se tenían pocas ciudades exploradas pues como que no entendían qué había pasado entonces hay ciertas ciudades que vienen desde el preclásico tienen continuidad en el clásico hay otras ciudades que sí efectivamente van a caer en el clásico y ya se desocupan y hay otras que van a tener cierta continuidad para el postclásico pero así como que digamos el gran misterio de los mayas eso ya ya nada más es de las películas esas de los marcianos y todo eso verdad que obviamente ya no ya no aplica ahora bueno entonces ahora sí vamos a tratar de entender los sistemas de armamento de los mayas del clásico atención del clásico ya en breve entraremos a la parte del posclásico pero antes de esto porque esto ya va a ser más técnico pues sí me gustaría ver dudas comentarios porque hemos estado fracturando estas visiones más generales de lo que a lo mejor pensaban a ver es momento de las preguntas sí doctor bien pues regreso desde que estaba presentando el libro de la doctora Gabriela Rivera Benjamín Nieto pregunta si estará en digital se vende en digital no solo físico a través de España como nos explicó muchas gracias Jesús López ¿por qué dijo las mal llamadas ciudades estado mayas? porque es un concepto más del mundo clásico mediterráneo es decir el concepto de la ciudad de estado que realmente en el ámbito de la Grecia arcaica que es donde surge el concepto de la polis pues tiene una serie de definiciones muy particulares que bueno no hay tiempo aquí de explicar ¿verdad? pero en pocas palabras es un concepto mediterráneo que en algún momento fue mal aplicado al escenario mesoamericano y maya a ver lo que es cierto es que regresando otra vez a nuestro mapa es que repito cada una de estas ciudades tenía una independencia política una de otra ¿no? o sea repito no hay una unidad política donde un solo gobernante maya controle a todas sino cada una de esas pequeñas ciudades tienen su propio gobernante y tienen una independencia política es casi en lo único que se parece a las ciudades estado de la Grecia arcaica donde también cada pole o cada polis era una ciudad independiente de la otra a lo mejor nada más por eso pero se le aplicó mucho ese término de las ciudades como las ciudades estado maya incluso tendríamos que discutir si eran un estado o sea ya olvídate de ciudades si estado pues aquí ya me matarían varios mayistas pero se discute si son estado en términos de organización social o hablamos de casicazgos pero es que en realidad ahí adentro hay de todo hay casicazgos hay caseríos aldeas ¿no? como ya expliqué y no sé si alguna de ellas tenga los niveles de indicador arqueológico para contemplarse como estado entonces se podrían llamar los estados mayas pero no ciudades estado al estilo del mediterráneo antiguo muchísimas gracias bueno posteriormente para la pregunta de Marcela Camarena quedó resuelta que dice esa era mi pregunta por recursos por poderío por sequía por solo hacer la guerra ¿por qué había guerra? entre los mayas les digo tiene un poco de todo un poco de factores de todo pero sobre todo Gaby propone que tiene más un factor político también de legitimación el tema de la reciprocidad que está en común en el ámbito mesoamericano en términos también de la cosmología como ellos le llaman si le quieren llamar cosmovisión o cosmología en el que la captura del prisionero una vez más está relacionada con la cacería o sea el gobernante se transforma en un cazador que también eso pasa entre los mexicas por ahí hay un artículo más o menos reciente de Guillermo Olivier que habla del rey cazador pero eso es referente sobre todo a los mexicas pero también aplica un poco acá entonces por eso se muestran así o sea no es nada más el gobernante guerrero con su cautivo sino también lo pueden ver como el cazador con su presa con cierto nivel de equiparación por eso también hay mucho como vimos también en Teotihuacán en el caso maya de esta de que de repente al cautivo al cautivo de guerra lo tienen también como enjaulado cual si fuera un venado entonces este de eso también les recomiendo algunas conferencias que están en línea de Gaby en el YouTube y todo bueno otra pregunta por ahí digo antes de entrar claro que sí Carolina García Villa pregunta si va a tratar algún ejemplo para ver ese cacerío en el que se enfrentaban no no entiendo ahí la pregunta en qué sentido como que el cacerío se refiere a que no es una ciudad sino tiene un nivel de organización política y urbana más simple más sencillo y que depende hagan de cuenta como un pueblito vamos a pensar que depende económicamente de una ciudad a eso me refiero con los caceríos o no sé para dónde iba la pregunta gracias igual que nos escriba en el chat y lo podría ampliar aquí no no sé el nombre porque solamente lo escribió como V Martínez dice ese aislamiento mayista le pasa mucho a los colegas de Guatemala ok ya mira qué interesante sí Benjamín dice por acá en el semidesierto de Querétaro y los grupos de Guerrero encontramos que les decían cuadrillas a los lanceros hoy en sus fiestas sacan las lanzas y les dicen garrochas a las cuales las adornan con listones de colores ok Nidia de la Llave ¿cuántos yacimientos dijo que se estima que hay en la península y en Centroamérica? de los números que yo me quedé pero eso es un número que yo me quedé cuando era estudiante o sea estamos hablando ya del neolítico bueno no tanto pero yo me acuerdo que un profesor que nos daba bueno que nos dio todas estas materias nos decía en la zona maya hay cerca de 12 mil sitios estamos hablando de los 90 o sea imagínate entonces ahora ya seguro se duplicó triplicó y luego con el LIDER pues mucho más ¿no? entonces hablamos de una alta o altísima densidad demográfica y poblacional en la zona maya más de lo que creíamos entonces pues les repito que no hay como dicen no hay dinero que alcance para excavar y estudiar tanta cosa es tremendo y ahora con lo del famoso tren maya pues por eso donde pasaran se encontraban algo entonces digo más allá de las filiaciones políticas o lo que ustedes quieran vamos a decir no hagan el tren maya porque se van a echar toda la selva y se van a echar todos los sitios bueno pues es que tiene que haber infraestructura vamos a quitar el tren maya pero hay que poner gaseoductos lo que pongas gas agua luz la infraestructura para la gente que vive ahí te vas a topar con algo sí o sí porque está lleno de cosas ¿verdad? bien doctor por lo pronto son todas las preguntas muchísimas gracias Uriel Valderas tiene mano levantada adelante Uriel tal buenas noches buenas noches a todos este me quedé con una duda respecto a la jerarquización del ejército de los guerreros este mayas comentaba hace un momentito que no había guerreros jaguar y guerreros mayas en los mayas sí efectivamente no existe ese concepto en el mundo maya pese a que están en una zona en plena hábitat de los jaguares ¿verdad? pero es decir el jaguar está presente en la cosmovisión o en la cosmología maya tan es así que pues aparece normalmente por ejemplo en Bonampak hay representaciones de 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 gobernantes que llevan atavíos de de felino ¿no? de jaguar o sea sí obviamente está presente sin duda alguna en la cosmovisión pero no es lo mismo eso a que haya guerreros jaguar así vestidos como jaguar como tal a lo mejor tendrán por ahí un tocado o algo relacionado sin duda pero no podemos identificarlos como guerreros jaguar entonces los sistemas de mando normalmente el halash winik o o el calomte que también le llama eh Gaby pues son normalmente bueno es lo que voy a explicar a continuación normalmente tenemos eh que es el gobernante pues claramente el el principal jefe de los ejércitos eh mayas y de ahí pues un conjunto de guerreros de élite que están presentes pero no hay que confundir la jerarquía con los sistemas de armamento o sea una cosa es que seas por decir actualmente general capitán y esas cosas ¿no? que ese es el sistema de mando y otra tu función operativa tu función operativa está relacionado con que si eres una unidad de caballería una unidad este de infantería un sniper o bueno hablando de la guerra actual ¿no? entonces ahorita ya vamos a hablar de las unidades específicas de combate que están relacionadas con las armas entonces esto lo hizo el estudio que digamos inicial de los sistemas de armamento maya y por lo tanto de las unidades de combate lo desarrolló el doctor Carlos Brockman un maestro mío y amigo de ya hace muchos años fíjense este estudio salió en el año 2000 99 2000 o sea ya tiene 24 años esta investigación en su momento repito en el año 2000 Carlos Brockman presentó esto que les voy a comentar a continuación en las mesas redondas de Palenque ¿no? es un congreso muy importante del ámbito maya desconozco si todavía se sigue haciendo pero en aquel entonces fue el primer congreso de las mesas redondas de Palenque que fíjense le dedicaron todo el congreso al tema de la guerra o sea que ya para el 2000 o sea iniciando siglo 21 ya no nada más quedaba claro que había guerra sino ahora ya había un estudio pues más pormenorizado entonces por ahí han circulado la verdad es que ese libro lo tengo ahí en su casa pero es un libro si salieron las memorias del congreso y se ha publicado por el estudio de Carlos Brockman en ese libro pero también lo pueden encontrar en la revista Arqueología Mexicana El Resumen pero para ese momento jóvenes para ese momento el estudio de Brockman era revolucionario porque como ya expliqué si el tema de la guerra era como que no aquí los mayas son solo astrónomos y eso yo no sé si hay quien sigue pensando esto pero ya ya se quedó casi en el siglo XIX pero el punto es que para ese momento explicar que había guerra pues bueno pero ya incluso atreverse a hablar de la operatividad táctica de las guerras mayas era así como órale este qué novedad no entonces pero fíjense estamos hablando del año 2000 bueno entonces Carlos Brockman propone la siguiente cuestión basado sobre todo en un estudio iconográfico de dinteles y demás de todo lo que es el PTN y demás entonces el primer tipo de guerrero en pocas palabras el primer tipo de guerrero maya era este que le llama el lancero pesado que normalmente eran eran las élites o sea el gobernante que aparece con las siguientes armas una lanza de gran formato un arma astilada que llevaría una gran punta de pedernal porque ahí anoten por ahí que sobre todo las armas mayas estaban hechas de pedernal si usaban obsidiana pero menos en realidad la obsidiana es más de otras regiones altiplano centrales pero me llama la atención que en términos líticos tanto en el norte de México como en el sur el pedernal es lo más utilizado bueno entonces con una punta de pedernal normalmente decorado con plumas y con con motivos de jade y demás son al final son armas también como muy decoradas combinado normalmente combinado la lanza de combate cuerpo a cuerpo y posiblemente arrojadiza con petos petos de algodón protectores típicos mesoamericanos y combinado con esto que ven aquí abajo que son lo que Brockman llamaría los escudos flexibles hemos visto en otros escenarios como en el occidente de México y ahora en Teotihuacan un tipo de escudo rectangular y tal y tal pero en este caso Brockman habla de un escudo flexible un escudo que se podía como armar que caería que fuera más móvil y sobre todo para hipotéticamente la protección de armas de larga distancia entonces ahí tienen un primer tipo de guerrero típico del clásico maya guerreros con lanza de gran formato por eso se llama lancero pesado porque es una unidad de combate cuerpo a cuerpo pesada que permite el combate y está como muy acorazado digamos el guerrero aquí tienen algunos ejemplos de lanzas que se han recuperado en la iconografía vean por ejemplo esta que es como condecorada con plumas y lleva en la parte distal del astil esta especie como de sierra y que remata en una punta de pedernal esta sierra si tiene valores operativos no es nada más para que se vea bonita es decir esto es como una especie de cuchilla entonces probablemente en términos técnicos y operativos si tú alcanzas a atravesar al enemigo con esta arma pues esa sierra hace mayor daño y ese tipo de cosas es muy típica del mundo maya eso no aplica a otras lanzas mesoamericanas por ahí también tengo un artículo si a ustedes les interesa hizo un pequeño artículo sobre la historia de las lanzas mesoamericanas lo pueden bajar de miacademia.edu y hago algunas diferencias y distinciones entre las lanzas y las lanzas entonces entre entre uno y otro van viendo que vean aquí por ejemplo son detalles extraídos de la iconografía observen esta que es muy interesante ah espérame ya estamos llegando al receso ¿verdad? y no vamos ni a la mitad bueno entonces espérame me voy a detener es correcto ya es veinte para las ocho ¿no? sí pero cuando diga no pasa nada sí no pasa nada bueno cinco minutitos cuando diga doctor sin problema bueno entonces vean este otro que está sacado del Dintel del Dintel 45 donde vemos que está sujetando una lanza pero está acompañado este es el escudo flexible ven entonces lleva la lanza y el escudo flexible este otro tiene aquí un decorado de piel de jaguar ya ven como el jaguar finalmente sirve pero más para decorar las lanzas entonces aquí tienen una amplia variedad de tipos de lanza como pueden ver el arma principal de los mayas del clásico es la lanza no es la única pero aquí todavía no hay macuautil o por lo menos no en en el tipo que veremos después en el post clásico luego viene el lancero ligero que como pueden ver está mucho menos protegido y tiene unas lanzas más pequeñas con estas plumas ¿no? pero al final la lanza sigue siendo el arma principal de este tipo de unidad y finalmente el llamado lanzador de dardos con atlatl el lanzadardos que como pueden ver aquí en algunos ejemplos estos de arriba todos estos llevan el lanzadardos este como un arma de combate a larga distancia ahora tenemos casos muy aislados muy muy aislados pero es más del preclásico como es en Waxhaktum que observen como lleva casos de armas contundentes en este caso es un mazo aquí se aprecia la cabeza de armas que hemos visto pero esto es más de Waxhaktum más temprano entonces las tres más bien las dos armas básicas ofensivas de los mayas son lanzas y lanzadardos aquí todavía no existe jóvenes para este periodo este momento no hay arco y flecha acuérdense ¿sí? entonces probablemente por ahí alguno que otro con mazo pero en realidad son lanceros de combate cuerpo a cuerpo que este tipo de arma se repite en toda la iconografía del clásico maya pintura mural dinteles y todo lo que ha explicado quizá los lanzadores con Atlantis no salen tanto y los de mazo pues muy aisladamente entonces el arma preponderante es la lanza combinado con con los escudos ¿no? bueno le dejo hasta aquí porque si no me sigo y pues regresaremos cuando claro que sí doctor con muchísimo gusto muy bien pues vamos entonces a hacer aquí una pausa les pedimos por favor que abran su cámara para hacer una captura de pantalla listo continuamos muy bien bueno entonces estábamos comentando los sistemas de armamento mayas del clásico ¿verdad? que veíamos que especialmente la lanza era el arma principal y a partir de de estas unidades se crea entonces el planteamiento táctico hipotético por supuesto ¿verdad? en el cómo pudo haber sido las formaciones mayas porque efectivamente pudo haber formaciones eso no es exclusivo del viejo mundo entonces tenemos lanzadores con atlatl que irían por delante y ahorita explico que suena lógico evidentemente los lanceros ligeros a los costados y el lancero pesado por dentro ¿no? ¿por qué? porque recuerden que el lancero pesado normalmente era el gobernante entonces el gobernante en teoría tendría que ir protegido los lanceros ligeros protegiendo los flancos y obviamente los lanzadores con atlatl iniciarían la clásica que eso sucede en todos los ejércitos del mundo en la antigüedad la clásica lluvia de flechas ¿verdad? que va a permitir diezmar al enemigo a larga distancia y para que dé oportunidad de que entren las tropas de cuerpo a cuerpo que en este caso serían los ya mencionados entonces es una propuesta de Carlos Brockman pues es una hipótesis pero pero esto esta propuesta les digo que para el año 2000 fue así como muy muy novedosa ¿no? algo que nadie había imaginado de que pues repito los mayas de no de no hacer la guerra y dedicarse a ver las estrellas ahora hasta tienen planteamientos tácticos ¿no? y bueno pues ha habido algunas propuestas nuevas por ahí un colega japonés que hizo que Gosawa también hizo fue también alumno mío en el programa de estudios mesoamericanos e hizo un doctorado y propuso ahí algunas cosas ¿no? pero este pues bueno por lo menos ya hay algunas propuestas derivadas de la historia militar para entender cómo era la forma de hacer la guerra maya y aunque parezca como arbitrario es que sí va a haber cambios sustanciales cuando entremos al posclásico ¿no? bueno aquí ven otro detail donde se aprecia nuevamente lo dicho ¿no? un gobernante que está sujetando a su cautivo incluso aquí pueden observar el glifo del nombre del personaje este es el antropónimo el nombre del personaje también hay una diferencia interesante que eso también es típico en las sociedades antiguas les digo a veces creemos que Mesoamérica se cosió aparte o sea sí pero hay ciertos paralelismos observen cómo el gobernante no solamente lo está capturando sino iconográficamente aparece obvio se manda a hacer a sí mismo pues más grande ¿no? vean cómo está así como pareciera que es un gigante o que esto es un niño pero es a propósito para él verse más más grande más poderoso y al enemigo lo ponen sometido con un tamaño inferior con su nombre y en todos los cartuchos glíficos que aquí evidente van a decir el señor les digo yo no sé leer maya pero el señor fulano de tal está capturando al señor tal ¿no? del de la ciudad en cuestión aparece con un tocado con una especie de chac ¿no? o sea aquí sí aparece precisamente con un dios del agua que está rematando el tocado y una lanza como hemos dicho una lanza pesada que remata en estas navajas tremendas ¿verdad? y esta punta de cuerpo a cuerpo ¿no? de pedernal y de este lado es otro detalle en el que aparece también un gobernante pero en este caso aunque sí aparece ataviado como guerrero pero no en un contexto de captura de prisionero sino enfrente muchas veces bueno aquí hay un papel importante se me olvida decir algo muy importante para el tema maya y es que a diferencia de otras culturas como en Teotihuacan como en el occidente y como veremos mañana en el mundo mexica azteca mexica la mujer tiene un papel preponderante en el ámbito político pero parece ser que también en el ámbito militar lo mismo que sucederá en el mundo mixteco es decir hasta donde sabemos mixtecos y mayas sí estaba digamos pues contemplado en el contexto cultural que las mujeres participaran en la guerra fueran gobernantes estuvieran vinculadas a la política y que incluso participaran a lo mejor dirigiendo tropas y ejércitos entonces en varios dinteles como en este caso el dintel 41 aparece el gobernante maya sujetando su arma pesada lanza pesada otra vez observen los navajones aquí tremendos que han hecho y en frente de quien podría ser se interpreta bueno ya se sabe por los glifos que en ocasiones o puede ser la madre o puede ser la esposa que está en un proceso de entronización en el cual la mujer participa en ese escenario entonces por eso les digo que la mayoría de los de los relieves mayas pues hacen referencia a los guerreros pero a los de hasta arriba a los gobernantes ya que a diferencia de otras culturas pues si aparecen las demás jerarquías pero aquí como que está en la parte más superior el guerrero de alto nivel que a su vez es el gobernante y observen como nuevamente tiene aquí ciertos atavíos y tocados de relacionados con el jaguar pero como podrán observar hasta ahorita no hemos visto un solo guerrero águila y jaguar entre los mayas entonces esta visión que teníamos supuestamente pan mesoamericana de que el guerrero águila y jaguar es muy mesoamericano pues no exactamente y esto obviamente lo hemos sabido después de muchos años en el que afortunadamente colegas como Gaby que pues se han enfocado en su área lo han investigado lo han detallado y así hay otros colegas que ya no nos va a dar tiempo por supuesto pero como les había yo dicho está el historiador Ricardo Carvajal de en Michoacán que él es un experto en la guerra Tarasca en el mundo de la guerra Tarasca del posclásico en el occidente eso no lo vamos a ver o a lo mejor algo comentaré pero también ahí tienen sus propias visiones de hacer la guerra entonces ya estamos empezando a distinguir distinciones de armas sistemas de mando y etcétera entre una forma de hacer la guerra y otro porque eso de de que como como lo hacían los mexicas y así lo hacían todos pues no bueno avanzamos en el tema por si no no acabamos pues aquí tienen algunas figurillas representando guerreros también mayas de élite recuerden que conforme más plumas y tocados se asocia a la a una guerra perdón a un sistema de mando de mayor nivel también los los vasos de Justin Kerr que nos presentan son vasos mayas donde también hay una iconografía aquí por ejemplo vemos a personajes que están sujetando lanzadardos y una suerte de banderas aquí vemos también procesos de sacrificio humano en el que aquí están llevando a cabo una suerte de evisceración de un personaje observen aquí en un andamio si me voy más rápido para ir a lo demás aquí vemos otros personajes guerreros que llevan lanzadardos en este caso sí para que vean en la cerámica puede ser que aparezcan guerreros de menor nivel pero no en la escultura aquí hay otro que este sí para que vean parece un guerrero pues que tiene este este perfil como de de jabalí ¿no? observen trae los colmillos un tipo de de guerrero ahí sí muy distinto ¿no? a los de otros escenarios con un escudo flexible rectangular este otro lleva un escudo también flexible pequeño pero no está tampoco muy decorado aquí hay otro entonces las figurillas de Jaina también de repente nos nos dan interesante información con personajes con ya sea de formación craneana escarificaciones y todo el lenguaje de atavío y de decoración corporal propio de los mayas bueno en cuanto a campos de batalla pues no se han recuperado gran cosa no hay suficiente información pero en algún momento esperemos que se pueda recuperar campos de batalla del battlefield archaeology que es tan común en otros escenarios de arqueología de guerra de otras partes del mundo lo que sí se han recuperado información como les dije de fortificaciones hay muchas evidencias de poliorcética maya fosos palizadas murallas ¿verdad? que eso les digo para quien le interesa esa parte de la guerra maya pues les recomiendo los textos de Eduardo Tejeda que ha trabajado mucho y Gaby creo que en su libro hay un apartado relacionado con ello bueno aquí vemos también como una especie de batallas de combates donde vemos vean otra vez el escudo flexible el uso de lanzas y otra vez se repiten las mismas armas lanzas y lanzadartos no hay más aquí hay otra escena también de un fragmento de una cerámica como de una batalla y bueno cierro la parte de los mayas del clásico y rápidamente nos vamos a ir al escenario del posclásico tardío donde ya tenemos ciudades como Uxmal Tulum Chichen Itza todo esto ya es posclásico tardío bueno temprano y tardío en el que incluso cambia la geopolítica porque ahí sí como va a suceder en el altiplano central vamos a tener alianzas políticas tripartitas en las cuales estas alianzas son tipo la Escatla Toloyan del altiplano central ¿no? donde se van a unir para efectos políticos y militares y bueno vamos a ver algunas diferencias interesantes ya que como pueden ver aquí en estos relieves se aprecian algunos guerreros que llevan lanzadardos observen sí pero va a aparecer algo muy distinto ya que a partir del epiclásico o clásico tardío si le quieren llamar sobre todo en el posclásico temprano aparecen por ejemplo nuevas armas vamos a empezar a tener lo que llamamos el arma curva el arma curva que es muy característico de los toltecas recuerden los toltecas del posclásico en el altiplano central y es que va a haber una vinculación entre los mayas del posclásico y lo que llaman los pueblos mexicanos del centro en este caso los toltecas ¿verdad? entonces va a haber una relación hay una historia muy compleja ahí que no creo que me dé tiempo de explicar pero desde los tiempos de Román Piñachán y demás siempre se dijo que si los toltecas habían invadido Chichen Itza o bueno la zona maya con toda la zona de los itzaes o si al revés los itzaes habían invadido Tula o si realmente es una digamos una difusión de los elementos culturales sin que necesariamente hubiera invasión entonces de repente los guerreros del posclásico mayas tienen un tipo de atavío y de arsenal que se parece mucho a lo tolteca y entonces ahí ya cambiamos el escenario dejamos lo del clásico y además recuerden recuerden que también tenemos la información que nos dan las fuentes entonces ya incluso tenemos nombres mayas de algunas armas este de cierto tipo de de sistemas de mando de jerarquización y demás ¿no? y bueno entonces aquí vemos algunas pequeñas imágenes procedentes de pinturas murales de Tulum o de sitios mayas del posclásico por ejemplo aquí de la captura de prisioneros con las cabezas decapitadas como pueden ver ¿no? observen aquí aparecen estos personajes guerreros con dardos montados o sentados sobre tronos en forma de jaguar ¿no? eso también es muy común vean aparecen en tronos en forma de jaguar como el que en algún momento se recuperó precisamente en el famoso castillo de Chichen Itza ¿verdad? y esto nos lleva al escenario tolteca pero en este caso al altiplano central entonces esto de la clase de hoy me voy a ir más rápido pero es como un extra ¿por qué? porque para poder entender lo que pasa en la guerra maya del posclásico tenemos que ver también qué hay en el mundo tolteca bueno no voy a profundizar les digo porque no hay mucho tiempo pero bueno como sabemos Tula la ciudad de Tula la Tula de Hidalgo fue inicialmente explorada estudiada por Jorge Acosta a mediados del siglo XX y es que en esa ciudad empiezan a aparecer una amplia variedad de registros arqueológicos de pues de actividad bélica ¿no? por ejemplo algo muy común es este tipo de procesiones de depredadores de animales depredadores que están con la lengua de fuera asociadas al sacrificio sopilotes águilas con corazones incluso ya podemos quizá empezar a pensar que estas procesiones no son sólo animales como tal sino se trata a lo mejor de guerreros nahualizados como hemos visto entonces son procesiones de guerreros pero en su versión nahualizada porque son depredadores ¿no? aquí vemos algunos otros aspectos similares ¿no? vean como hay felinos coyotes o lobos y demás ahora esto mismo que están viendo jóvenes aparece muy representado también en algunos relieves en Chichen Itza por eso les digo que hay una serie de vínculos en cuanto a estilos artísticos y estas presencias ¿no? ahora por ejemplo los famosos Atlantes de Tula que bueno ahí tienen un poco el historial la historia digamos de Tula ¿no? aparecen por ejemplo edificios muy interesantes como el edificio B la pirámide B de Tula que es de los principales junto con el palacio quemado y es que esto mismo se repite en Chichen Itza y en algunos otros contextos como en Tulum también o sea con estructuras urbanas muy parecidas con una iconografía muy parecida que esto ya lo había estudiado George Cuvier ¿no? que sería un gran especialista del del mundo del arte prehispánico y algo importante que hay que aclarar también es la presencia del Zompantli recuerden que el Zompantli aquí lo tenemos es la versión Zompantli Tolteca del posclásico temprano no olvidemos que en el epiclásico en ese cambio del clásico al posclásico hay una serie de migraciones ya lo habíamos visto con la caída de Teotihuacán de migraciones procedentes del norte de México que incluye la presencia de nuevos rituales y esos posibles nuevos rituales son la decapitación y la colocación de dichos cabezas en estas espigas de madera que ahora conocemos como Zompantli bueno pues esos Zompantlis de los primeros aparecen en Tula tenemos algunas reminiscencias también en el norte de México que están asociadas otra vez a la guerra pero esto aparece también en Chichen Itza tenemos versiones de Zompantlis entonces les digo a diferencia de lo que pasaba en el clásico maya donde el vínculo podría ser con Teotihuacán como con todo lo que ya expliqué ya para el posclásico hay una relación directa con los grupos políticos y militares del altiplano conocidos en este caso como los Toltecas entonces vamos a encontrar ciertas vinculaciones ¿no? y aquí tienen una imagen ¿no? del patio central con la Tula la ubicación discutible de los Atlantes y aquí es donde entra lo que me interesa ¿no? acuérdense estas columnatas hay unas muy parecidas en el templo de los guerreros en Chiché que es un poco como lo que puse acá esto y que empiezan a tener atavíos y armamento similar al Tolteca ¿y qué es lo que vemos ahí? pues tenemos precisamente la representación discutible de Quetzalcóatl recuerden que supuestamente Tula lo funda Quetzalcóatl en el ámbito mítico y vemos a los guerreros que llevan algo muy particular este pectoral que es un pectoral en forma de mariposa que es típico del escenario Tolteca luego llevan esto que es el arma curva se aprecian aquí es una especie de bastón curvo que combinan con un lanzadardos y un manojo de dardos o sea ya cambiamos ya estamos cambiando las armas no quiere decir que no haya lanzas como lo maya que les dije y demás pero aquí aparece esta arma curva que aparece a partir del posclásico temprano y que es un arma a la fecha un tanto discutible misteriosa entre comillas ¿no? lo ha estudiado Alfonso Garduño por ahí hay un artículo al respecto y que probablemente se trate de un arma contundente de combate cuerpo a cuerpo como les digo un bastón que a veces lo asocian con el palo conejero del norte de México pero que al paso del tiempo recuerden ya estamos en el posclásico a ese bastón le van a empezar a poner navajas entonces ya vamos a tener un nuevo tipo de arma que probablemente sea el antecedente del macuahuitl porque en el mundo mixteco aparecen como una especie de macuahuitl curvos eso no se tenía entre los mayas del clásico pero en los mayas del posclásico si van a aparecer armas curvas y un tipo de mazos con puntas que nos remiten insisto a un tipo de arsenal distinto por eso les digo que no había que mezclar mayas del clásico y del posclásico porque esto va cambiando bueno luego en el palacio quemado seguimos con tula rápidamente también se encontró algo muy interesante en una ofrenda se encontró esto la famosa coraza de tula que es una coraza hecha de de conchas literalmente de conchas y aquí hay algo discutible jóvenes porque porque esta es un la representación efectivamente de un guerrero tolteca es un atlantito así le llamamos del museo de antropología lleva aquí su shiwitzoli que es una de adema real o sea es un guerrero de élite con plumas y algunos autores dicen que esta misma coraza es la que está aquí representada podría ser que sí podría ser que no por aquí llegó un collar pero por lo menos estamos viendo la representación de un pectoral no un pectoral perdón de un peto desde mi posición esto más bien sería un peto de algodón no necesariamente sería esto ahora la gran pregunta y esta peto de conchas se usaba para la guerra seguramente no porque es aparece en un contexto ritual funerario que que no todas las armas jóvenes siempre son para la guerra así como en otros escenarios del del planeta en otras culturas tal pues hay cierto tipo de armas como más de gala ¿no? como ese tipo de armas rituales de gala que sirven más para efectos ceremoniales y demás es decir no imaginen que el ejército tolteca va a traer yo que sé seis mil de estas o sea no lo que debieron traer eran petos de algodón como este ¿no? entonces yo tengo mis dudas de que esto es la representación de esto el punto clave es que estamos viendo este tipo de imágenes observen bien ese atlantito que le llamamos ¿no? ese atlante tolteca una escultura de este tamaño porque para quienes conocen un poco más el pues el arte y y arqueología de Chichén y de todos estos lugares van a ver que tenemos cosas similares ¿no? bueno aquí está otra vez el el atlante de Tula que tiene este pectoral de mariposa ¿por qué de mariposa? porque se relaciona con la cada que los guerreros morían en batalla pues supuestamente acompañaban al sol en forma de mariposas y esto es el atlatel es el lanzadardos esto no es una pistola ¿eh? que no empecemos con esas cosas de que eran marcianos y demás pues claro que no se trata de lanzadardos este mismo el lanzadardos ¿por qué también aparece aquí? porque quiero que vean que es una de las armas más añejas de las más antiguas de Mesoamérica o sea se usaba desde la etapa líptica desde la prehistoria y va a continuar usándose a la fecha ya no sólo para la cacería sino para la guerra entonces lo usan los mayas del clásico obviamente lo usan los tortecas ahora aquí hay un misterio interesante les acabo de decir que ya desde el epiclásico había llegado el arco y flecha por los chichimecas y supuestamente tenía un cierto nivel de expansión en toda Mesoamérica ya para el posclásico tardío ya tenemos arco y flecha por todos lados los mexicas lo van a usar y demás pero llama la atención que en la iconografía tolteca no hay un solo arco y flecha tienen puro átlatel en un periodo en el que en teoría ya había arco y flecha y no es que un arma sustituya a la otra porque el arco y flecha y el y el átlatel los dos sirven para combate de larga distancia como lo que mencionamos ya saben aquí atrás ya me fui muy atrás aquí ¿no? pero en este caso los toltecas pues se supone que deberían de haber conocido el arco y flecha ¿ven? pero el punto es que un arma no sustituye a la otra porque en el posclásico tardío efectivamente los mexicas van a usar las dos o sea va a haber arqueros y lanzadores de átlatel indistintamente bueno aquí esto otra vez este guerrero que vimos hace un momento por ejemplo otros elementos importantes del ámbito iconográfico militar tolteca que también se repiten en Chichen Itza y en estos mayas del posclásico por ejemplo la presencia de felinos y jaguares como este portaestandarte este es tolteca ¿no? por ejemplo aquí vemos un relieve fragmento de un relieve de un guerrero un guerrero tolteca que lleva esta vírgula de la palabra escudo y aquí está el arma curva ¿ya vieron? tiene esta forma curva como bien podría ser el arma curva también puede ser el átlatel pero así de entrada este es el arma curva que es como una nueva tecnología en teoría una nueva tecnología de arsenales mesoamericanos del posclásico bueno otra vez el tema de las aves depredadoras devorando corazones que a lo mejor son realmente guerreros y esto que hace algunos días alguno de ustedes comentó algo de la cruz tolteca no sé si se refería a esto pero en este caso se refiere a emblemas o el símbolo de conquista o sea son elementos escritura escriturarios son glifos que vinculan al tema de la guerra como concepto de conquista en el que vemos dos manojos de dardos que están atravesando un corazón sangrante y detrás de él aparece la boca del monstruo de la tierra entonces no sabemos si esto se trata de un emblema militar si se trata de un topónimo con símbolos de conquista esto es del museo de antropología pero también es tolteca y bueno entonces de forma rápida hasta ahí llegamos un poco con lo tolteca verdad bueno antes de vamos a las dudas antes de empezar a vincular si hay comentarios dudas de lo visto hasta ahora claro que sí doctor muchas gracias bueno Joel Cowo no se hacía uso de hachas y manoplas de piedra como armas de cuerpo a cuerpo durante las batallas del clásico pregunto porque en la iconografía del clásico de Chak se le representa con un hacha y manoplas que se supone son cahuilipax o por ser armas relacionadas a deidades tendrían un uso más ritual o limitado pregunto porque en los trabajos de excavación recientes en Chakchobén me tocó ver un hacha de pedernal muy bonita pues es buena pregunta y hay algunas contradicciones que por lo menos desde mi opinión no he acabado de aterrizar pero es que como dicen una cosa no quita la otra ahorita me explico a ver creo que todos sabemos que las hachas de piedra de lítica pulida por ejemplo o podrían ser de lítica tallada pero normalmente son de lítica pulida se asocian directamente con el trabajo de la madera normalmente pero eso no quita que efectivamente las hachas de piedra también tuvieran una función bélica militar y de combate cuerpo a cuerpo me refiero porque en el ámbito mesoamericano hay ciertos artefactos que son multifuncionales ahora poder distinguir si un hacha de piedra encontrada en contexto arqueológico también depende de su contexto como saben decir esta se usó para una cosa para otra pues sería un poco complicado pero además hay otro factor como bien comentas el hacha se asocia también un tanto a la actividad agrícola probablemente entonces a veces chac puede aparecer con esa hacha no exactamente como arma sino a veces es una especie de cetro arma cetro no sé Ivonne que te has metido más en ello que podríamos decir pero el punto es que algo que es muy común en el escenario de la iconografía de los dioses cuando a los dioses sobre todo del posclásico se les quiere dar una serie de atributos más militares les ponen escudos y casi siempre les dan o sea normalmente para poner a un dios guerrero un dios con atributo guerrero les digo les dan escudo y les ponen normalmente un lanzadardos casi nunca vas a ver a un dios guerrero con lanza o con macuahuitl menos o con cualquier con cualquier otra arma siempre es el atlatl porque el atlatl también en el en cierto sentido cumple la función igualmente de ser un cetro es un arma cetro pero que a su vez curiosamente en términos operativos es el arma del pueblo porque normalmente ya cuando hablamos de jerarquía los guerreros de larga distancia son guerreros de bajo nivel entonces llevan atlatl o sea en términos operativos pero al mismo tiempo es un arma con la que arman a los dioses y que al mismo tiempo tiene a veces esta función como de cetro en algunos grupos indígenas actuales a veces hablan del cetro del cacique o del gobernante o del personaje de élite en los grupos indígenas actuales y dicen que el cetro y que entrego el cetro y tal pero cuando ves bien el cetro realmente se trata de un atlatl es un lanzadartos entonces en fin de repente hay esas contradicciones interesantes gracias doctor sí efectivamente también estoy más de acuerdo en que se trata de un cetro que un arma de edades de la lluvia como bien dice bueno Nidia de la Yera pregunta ¿por qué dice Tarasca y no Pulepecha? bueno es buena pregunta para más fácil como dice nuestro querido colega y experto en el tema Roberto Martínez Pulepecha en pocas palabras es el de hoy el indígena reciente el indígena actual y Tarasco es el prehispánico o sea mucho se ha discutido si también era la forma en que le decían los mexicas a los Pulepechas incluso hasta donde tengo entendido a los Pulepechas de hoy si les dices Tarasco puede ser despectivo entonces en pocas palabras Pulepecha al de hoy Tarasco al prehispánico muchas gracias Nidia también menciona que esa colaza de chula podría ser un tipo de armadura si pero el problema es recuerden que entramos en el tema de la manufactura y distribución es decir veamos la cantidad de conchas que se utilizó porque además la concha es un material de prestigio un material caro que sería discutible probablemente pero en tanta capacidad tiene defensiva o sea si es una coraza pero una coraza ritual ceremonial porque mandar a hacer de estas para los guerreros saldría carísimo complicado y yo tendría mis dudas más fácil el algodón que además el algodón también era caro bueno es que en realidad las armas defensivas ahí hay otra otra paralelismo con los con las sociedades antiguas de otras partes del mundo es que normalmente las armas defensivas siempre son caras digo nada más voy a poner un pie de página para que aprendan de otras culturas también algo hemos visto pero igualmente en el mundo del oplítico de la Grecia arcaica los que tenían corazas esas corazas que ven como en las películas de 300 los cascos los petos de bronce todo eso las grebas eso en las culturas griegas era muy caro entonces el que tenía dinero podía comprarse eso entonces cuando alguien iba llegaba así como que con su armadura pues digo que bien por él porque a la hora de los catorrazos pues va a ir muy protegido pero también es una manera de decir tengo dinero o sea es una forma de expresar tengo dinero pero eso es cuando él se lo tenían que pagar ellos pero en el ámbito prehispánico mesoamericano el algodón el algodón atención con lo que voy a decir el algodón es símbolo de prestigio es caro el que usa algodón es caro ahora si tú mandas a hacer petos de algodón con funciones evidentemente defensivas pues también es caro ¿no? al final aquí en este caso en teoría el estado es el que se encargaría de esto porque el pueblo no mandaba hacer sus propias armas como en Grecia pero entre son peras o manzanas las dos eran caras los el instrumental defensivo cascos petos y los escudos también son caros también por las plumas entonces ahí entra el factor más social ¿alguna otra duda? sí, sí, sí Daniel Zen bueno hace mención de las ofrendas dice se llaman ofrendas constructivas a lo mejor se refiere de las ofrendas constructivas quizás se refiera entonces a este tipo de ofrendas que se colocaban para clausurar ritualmente una etapa constructiva y poner otra y entonces ponen la ofrenda y ponen ahí todo el asunto ¿no? pues con mayor razón ¿verdad? sería complicado que una coraza de ese tipo se usara para la guerra ¿no? bueno ahora continúo hay otras sí, sí, sí sobre los dardos le voy a leer las dos preguntas juntas la de Nidia y la de Joel Nidia pregunta ¿qué nos dice de los dardos de qué material y tamaño eran? y Joel pregunta ¿qué tan cierto es que las puntas de proyectil de flechas y dardos se envenenaban? bueno en cuanto a de qué estaban hechas el astil era de pues de fibras vegetales en el caso mexica que es el que yo conozco más era de una cosa que se llamaba tlacotli tlacotli que era un tipo de vegetal propio de la cuenca de México con el que se hacían los tlacotli o sea los dardos ¿no? la punta normalmente era de obsidiana en el caso maya era de pedernal y sí efectivamente hay evidencias de puntas de flecha que eran envenenadas no era constante no era tan común pero sí hay información de que sí se envenenaban las puntas pero también se les ponía fuego ya saben tipo así como las películas ¿no? de que le ponen fuego para incendiar lugares entonces hay información de ello sí qué interesante eso de las flechas encendidas y demás ¿verdad? Nidia pregunta si han encontrado el arma curva que se muestra en los atlantes sí efectivamente se han encontrado muy muy pocos ejemplares se encontró uno en el cenote de Chichen Itza un arma curva literal que lo pueden encontrar en el libro de Clemency Coggins de Fondo de Cultura Económica sobre el tesoro del cenote o algo así se llama el libro no me acuerdo y este material este objeto está actualmente en el Museo Peabody en Estados Unidos hay una historia larga por explicar por qué está allá el punto es que es un objeto de madera curvo pues bueno es un ejemplar raro extraño que les digo durante mucho tiempo también se interpretó como como cetro de hecho aquí lo están viendo otra vez ven aquí está el arma curva dudas más dudas sí continúo con César Martínez y ya Romero se han hecho réplicas de las armas para comprobar su efectividad sí sí de hecho las dos réplicas que se llama arqueología experimental oficiales académicas científicas han sido de un colega que se llama Alfonso Garduño que por ahí pueden buscar sus artículos de hecho él hizo réplicas de las armas curvas y lo probó y tal y un servidor también hizo unas que están publicadas en arqueología mexicana hay varias reproducciones que circulan en redes sociales algunos de hecho son alumnos míos o exalumnos míos que trabajan muy bien todo esto pero la verdad es que hacen mucho recreación histórica pero no exactamente arqueología experimental pero sí sí se hace aprobado y eso en parte lo veremos en la siguiente sesión muchas gracias Marcela Canmarena mencionó que se conocen nombres de armas mayas ¿cuáles son? híjoles ahí sí no sé los nombres exactos están registrados ahorita no te puedo decir nombres en maya en náhuatl sí que es lo que más conozco pero bueno eso lo pueden encontrar los nombres exactos de arco y flecha de la mayoría sí se tienen registrados porque están registrados en en Diego de Landa ahí hay un ahí y en otro tipo de documentos del siglo XVI y estos están a su vez registrados en los textos de Gaby de de Eduardo ¿no? entonces por si quisieran como informarse al respecto por ahí ¿no? pero sí son nombres en mayas pero maya más posclásico ¿no? son todas las dudas doctor gracias sí porque si no no acabamos ¿verdad? bueno a ver rápidamente entonces observen cómo la herencia voy adelantando algunas cosas la herencia tolteca también va a llegar a los mexicas esto que están viendo del lado derecho pareciera que es un son atlantes toltecas aquí está el pectoral de mariposa el arma curva los dardos pero en realidad esto es de manufactura mexica en el posclásico tardío entonces cuando los mexicas pues se autodenominaban herederos de los toltecas copiaron el estilo artístico incluyendo las armas y demás no significa que los mexicas usaran las armas toltecas sino solamente es para legitimar su 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 supuesta herencia ¿no? ante ante los demás y bueno continuando aquí sí esto seguro lo reconocen varios de las pinturas murales también de en Chichén en Tulum ahorita voy a ir poniendo varios ejemplos donde se aprecia varios guerreros que van llegando en canoas ¿no? a una especie de aldea y donde aquí lo ven como con más detalle ¿no? y que muchos de ellos llevan las armas comentadas no se ve quizá muy bien pero llevan armas curvas y como que están muy vestidos a la manera tolteca ¿no? ¿se acuerdan que vimos el atlantito este de acá atrás este bueno pues aquí tienen la versión de Chichén bueno no me acuerdo esto no estoy seguro si es de Chichén pero observen también es un guerrero que lleva un pectoral de jaguar como muy similar el estilo artístico precisamente es bueno es maya pero sin duda con un cierto nivel del ámbito tolteca por eso les decía que había que ver las dos cosas bueno aquí vemos también representaciones de danzas y de batallas ¿no? donde vemos a personajes armados con escudo arco y flecha esto sí es maya claramente maya del posclásico vean en este caso también de los relieves que aparecen con puñales manojos de dardos cuchillos y vean este el caso de esta arma es muy interesante también esto es maya del posclásico vean en este caso lo que preguntaban un hacha esto efectivamente es un hacha aquí es un arma empuñada donde lleva aquí la hoja de de lítica pulida pero sí está en un contexto de guerra porque esto es un guerrero entonces aquí tenemos un hacha de guerra tal cual ¿ven? y aquí hay otra ¿ven? está sujetando un cuchillo de pedernal y un hacha pero en este caso es un sistema de armamento interesante porque el cuchillo como habíamos dicho en algún momento va más allá del sacrificio humano puede ser utilizada como arma secundaria bueno aquí otros guerreros también así como bueno de la misma zona esto es de templo mayor ya sé que parece que estoy mezclando pero es que es la misma idea el ámbito tolteca que tiene influencias en el mundo maya del posclásico y va a llegar hasta los mexicas esta es una procesión de guerreros una banqueta de procesión de guerreros de la casa de las águilas muy a la manera de lo que se ha recuperado me voy para atrás en aquí en el palacio quemado de de Tula ¿no? también por esta idea de la reminiscencia tolteca en el mundo mexica ¿no? entonces igual aparecen guerreros con armas curvas vestidos y ataviados con pectorales y todo de la manera tolteca acompañados de una serpiente emplumada y que llegan hasta un saca tapayoli que era una bola de heno donde los guerreros colocaban las espinas de maguey después del autosacrificio un elemento muy tolteca que a veces aparece en Chichén y en ciudades mayas del posclásico y llega hasta los mexicas en el posclásico tardío vean que hay un detalle del mismo ¿sí? o sea esto es un estilo artístico muy tolteca otra vez y pues ya para cerrar vean las equiparaciones interesantes entre el famoso chacmol de Chichén y el chacmol tolteca pero ya vieron cómo trae el chacmol de Chichén que trae aquí el pectoral de mariposa a la manera tolteca les dije que había jaguares en este caso jaguares toltecas las versiones de altares mayas en este este es del museo palacio cantón ahí en yucatán bueno en mérida y un cómo se llama un altar en forma de jaguar obsérvenlo bien que es parecido me voy a regresar hasta donde estaba esa imagen digamos es el el altar similar al que vimos aquí ven este son estos altares de los señores y qué más tengo bueno esto ya lo vimos y pues con eso iríamos cerrando el día de hoy para ver si pues tienen más preguntas no al respecto porque el día de mañana va a estar todavía más extensa la cosa porque vamos a tocar mexica que obviamente ese es de lo que más sé y de lo que más he estudiado pero además como vamos a ver temas de la conquista de la caída de Tenochtitlan en tiempos de los hispanos y eso pues da para más de hecho eso daría para otra sesión pero pero lo vamos a ya mezclar doctor puedo hablar sí adelante este sucede que la la iconografía que mostró de las flechas es muy diferente a la que yo le mencioné no puedo mostrársela directamente porque no es el sistema del el zoom nos lo permite pero en el chat de militarismo he subido dos imágenes por si puede puede verlas para que vea que son es muy diferente no existe al el personaje que está en medio a el el monstruo de la tierra se refiere a esto de las flechas cruzadas ¿verdad? sí pero es muy diferente parecido a las flechas cruzadas o dardos al que me mostró subí las dos subí las imágenes ahí al chat de militarismo y lo si pueden abrirlo ahí y y checar porque si están los tres dardos a ver a ver si a lo mejor este ya se las mandé a ver vamos a ver primero las veo en el chat y eso se encontraban varias en no si de hecho ya se si está si si está lo que mire le voy a decir lo que veo efectivamente está el lo que pasa es que está fracturada la pieza pero es un rosetón le voy a decir al centro se ve un rosetón floral o sea de como manera de flor se ven efectivamente las flechas cruzadas incluso son son tres manojos de flechas uno de izquierda a derecha otro de derecha a izquierda y uno de arriba abajo y luego efectivamente está la boca del monstruo de la tierra así está y también tiene creo que chachihuites sí bueno exacto en la parte superior hay tres círculos que podrían ser chachihuites o hasta parte de un numeral lo que no alcanzo a ver bien exactamente es lo que remata arriba pero si se fija del lado izquierdo lo que pasa es que del lado derecho está roto pero del lado izquierdo si se ve el la boca del monstruo de la tierra que les mostré ahorita ah pues qué interesante mira acá físicamente se ve como una voluta o una de agua o una sí pero no es la boca del monstruo de la tierra que sigue por abajo lo que pasa es que del lado izquierdo como está rota la pieza no se ve hacia allá pero si es de cierto sentido medio similar al anterior y pues bueno qué bueno que haya una segunda pieza con con esta con estas características todavía incluso tiene parte de estuco y todo digo por lo que alcanzo a ver ahí encontrada en una casa en un pueblo que se llama San Antonio de la Cal al norte de la Peña y en un supuesto los que son guardianes de tradición considerados la mayordomía algunas personas tienen sus abuelos los tatarabuelos les dejaron la noticia de que esa 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 cruz estuvo colocada en la en la parte superior en la cúpida de la Peña y está curioso porque en el cerrito en Querétaro en la zona de Pueblito este cuántas hace ese día le mencioné que le llamaron coronamiento le llaman coronamiento el arqueólogo Daniel Valencia que en Pascán se falleció él él le tocó creo de encontrar esas esas piezas entonces hay como un ejemplo que anduvo anduvieron este como que alguien o un grupo de tal vez sacerdotes tontecas anduvieron por acá como entregando conocimiento por no sé algo por el estilo y sabes que parece también como una especie de almena por lo que veo a mí le dicen almena sí o sea un remate arquitectónico con un emblema pues sí militar o algo así lo que le digo la parte superior no sé si es un glifo calendárico hasta arriba pero no se ve bien y bueno todavía conserva ahí el estuco y todo pero sí efectivamente lleva el estilo artístico tolteca o sea sí es como tolteca es así muy bien tiene la edad de mil doscientos años es lo que acotaron pues bueno para el sí entre el novecientos mil doscientos después de cristo que es el posclásico temprano efectivamente muchas gracias muchas gracias doctor no tengo aquí más preguntas en el chat no sé si alguien tenga alguna otra duda quiera comentar algo más quiera anotar algo más o levantar mano para abrir micrófono ok creo que no parece que no pues bueno muy bien pues entonces nos vemos mañana y cerramos con lo mexica y vamos a ver cosas muy interesantes sobre la conquista sobre la caída de Tenochtitlan y todo esto bueno nos vemos y seguimos en contacto mañana muchísimas gracias doctor por la sesión de hoy igualmente gracias a ustedes hasta luego gracias a todos que descansen gracias a todos gracias a todos